Ya que si caímos, se van picados, porque a veces rimos, no pude solamente Si pudiera transformar, estas noches en un ciclo sin final Podría ser tan fácil, sería espectacular, si fueran lo vencibles, aquellas noches de infierno Pero eso es imposible, el tiempo ganará, entonces el sol es fruto, que cuando vuelva a sonar Tú, pierdas la vergüenza, grites, 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 grites